Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin, una muy buena noticia, Messi vuelve a entrenar con el Barcelona. Ayer el crack argentino ha completado su primer entrenamiento después del Culebrón. Sin lugar a dudas, una gran noticia para todos los culés de todo el mundo y para todos los amantes del fútbol en general. Estoy viendo últimamente muchas críticas hacia mi persona, incluso insultos, faltas de respeto, por decir que Messi se equivocó. Yo lo que no voy a hacer es falso. Yo, como siempre dije, voy a ser sincero siempre en mi canal y aquí Demagogia la justa. El discurso fácil de vender, es decir, que Messi es el santo, Messi nunca se equivoca, Bartomeu es el culpable de todo, Bartomeu es el diablo para tener audiencias y visitas. Pero, sinceramente, yo como no son ni mi forma de trabajar, ni mis principios es ser un falso y un demagogo, pues nunca lo voy a hacer. Está claro que voy a aceptar cualquier crítica, mientras y cuando sea, con respeto. Y las personas que insultan, pues simplemente demuestran su bajo nivel y su falta de argumentos. Sigo pensando que Messi debería haber pedido perdón como capitán después del humillante 2-8 contra el Bayern. Seguramente tendrá razones que yo desconozco, pero eso no va a cambiar mi forma de pensar. También pienso que Messi va a renovar por el Barcelona, no solamente se va a quedar este año, afirmo que Messi va a renovar por el Barcelona y va a terminar su carrera con el Barça. Y eso es la gran noticia también para todos los culés y para todo el barcelonismo general. Y ahora vamos con la noticia bomba del día. ¡Atención! Una fuente italiana muy importante acaba de afirmar que el fichaje del Lautaro Martínez por el Barcelona está al caer. Se va a hacer mediante trueque. La estrategia del Barça es dar la carta de libertad a Arturo Vidal como gesto hacia el Inter e incluir un jugador para abaratar el coste del delantero argentino. El jugador que va a entrar como trueque para abaratar el coste del Lautaro es nada más y nada menos que Filipe Coutinho. La operación final va a ser Filipe Coutinho más 50 millones de euros por Lautaro Martínez como afirma la misma fuente. Es más, la misma fuente confirma que el crack argentino podría viajar esta misma semana para afirmar por el Barça durante las próximas cinco temporadas y que Messi ya ha dado el visto bueno al fichaje de Lautaro Martínez. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.